Hola gente que tal como están, soy Dilex y Zivan, continuando con el segundo let's play de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en su versión para Nintendo Gamecube. Bien, continuamos por donde lo dejamos la última vez, que fue en el área del pensadero, o como vemos una especie de menú de selección de niveles donde de momento solo tenemos disponible defensa contra las artes oscuras primera lección. Así que bien, antes de entrar yo diría que investiguemos un poco los menúes porque antes no lo hice, así que bien, vamos a ver que hay un info, veamos. Bien, esto no lo entiendo, pero quizás sean coleccionables, bien, más info. Clasificación, somos principiantes, esto ya lo habíamos visto creo. Bien, encantamientos, Wingardium Leviosa, Carpe Retractum, Aquaructo y Herbibicus. Creo que será para aumentar el nivel de los encantamientos, supongo estoy sacando mis propias conclusiones. Bien, hechizos, Orbeez, Abiforce, Orquídeos, Meloforce, Vermiculus, Pulus y no voy a decir más hechizos porque no sé cómo se pronuncian. Supongo que bueno, esto será para lo mismo. Y me dijeron en los comentarios del let's play pasado que ya no usamos más el encantamiento o el hechizo Expelliarmus, así que supongo que serán una mezcla de todos estos hechizos y creo que son al azar, al menos Orquídeos, recuerdo que lo usamos cuando atacamos a un Deathbug. Así que bien, veamos que hay más adelante. Búsquedas, detectores de tenebrismo, setas, grifos, palas y cárgolas. Setas creo que vimos en el primer let's play, pero no sé cómo interactuar con las setas. Bien, parece que no hay nada más, así que vamos hacia atrás. Y ahora vamos a ver qué hay en cromos de coleccionista. Muestra todos los cromos de personajes de Harry. Bien, Hermione, Ron, todos los cromos de búsqueda de criaturas. Bien, tenemos varios libros de cromos, veamos. Ok, parece que Harry no tiene nada, era de suponerse. Bien, veamos. Supongo que Hermione tampoco tendrá nada. Bien, veamos qué más hay. Búsqueda. Exterior de Hogwarts. Ok, ¿qué es esto? Recoja el cromo evanescente en el exterior de Hogwarts. Bien, supongo que serán misiones. Falta criaturas, veamos. Bueno, al menos acá sí tenemos un par de cromos. Bien, hechizo Deathbug. Bien, este es el hechizo que dije que usamos en el primer Let's Play, el Orquídeos. Creo que lo usó Hermione. Bien. Y el Abiforce. Perfecto. Salgamos, no tenemos nada más. Bien, creo que ya vimos todo, así que es momento de entrar al nivel. Pero antes quiero mandar un saludo al usuario AlbertoCR o AlbertoC.R que me pidió que le mande saludos hace tiempo, así que perdón por la demora. Y también quiero agradecer a los que se toman la molestia de escribir consejos sobre el juego que la verdad me son muy útiles. En especial al usuario Greg que ya me advirtió que en Herbología se van a hacer realidad mis peores pesadillas. Así que gracias por eso, supongo. Así que bien, vamos a entrar al nivel ahora mismo. Bueno, defensa contra las artes oscuras, allá vamos. Bien, en el primer Let's Play jugamos con Harry, así que creo que es momento de elegir a Hermione. Bien, vamos a jugar. Sobre esto creo que me hablaron en los comentarios del Let's Play pasado. Podemos equipar a los personajes con distintos cromos que sirven para aumentar la resistencia, los hechizos y Accio. Pero bueno, de momento no tenemos ningún cromo ni tampoco sé cómo comprarlos o creo que no podemos comprarlos por el momento. Así que vamos a jugar como estamos. Perfecto. Harry, Ron y Hermione quedaron con Ojo Loco Moody para una clase de defensa contra las artes oscuras. Te estarás preguntando por qué te he traído aquí, ¿verdad? Aquí es donde aprenderás a defenderte. A por todas y recuerda, alerta permanente. Lanza un hechizo al cubo para conseguir grajeas. Bien, acá obviamente debemos defendernos de un mortífago que adquirió la forma de un cubo metálico. Así que bien, vamos a lanzar. Sea el hechizo que sea que estamos lanzando porque sé que no es expelirmos. ¡Expelirmos! Perfecto. Y ahora cruza esa puerta y pasa a la siguiente sala. Bien, vamos a escuchar al profesor. ¡Alastor Moody! O Ojo Loco para la guachada. Bien. Genial, Dadbox. Ok, ya sabemos qué hacer con estas criaturas. Así que a por ello. Vamos, lanzad vuestros hechizos. Genial. Guay. ¿Por qué no probáis a lanzar un encantamiento? Ok, veamos. Perfecto. Y usamos Axio para atraer las grajeas. Que son bastante importantes en este juego. Perfecto. Bien. La inteligencia artificial de nuestros compañeros parece que está rota. Bien. Ok, vamos a levantarlo. Por fin hacen algo. Excelente. Bien. Estupenda técnica. Perfecto. Vamos a acabar con todos los Dadbox. ¿Y os sentís débiles? Pues necesitáis unas grajeas rojas de esas. Bien. Las grajeas rojas sirven para aumentar la salud. ¿Has estado practicando? ¡Orbis! Bien. Perfecto. Ahí vemos cómo usamos distintos hechizos a la hora de atacar a los Dadbox. Bien. Vamos a defendernos porque si no esto va a ir muy mal. Bien. Perfecto. Seguramente esto es mucho más divertido jugarlo en cooperativo. Pero bueno, yo soy un Forever Adon. Así que bueno, ya saben. Perfecto. Perfecto. Las grajeas son para mí. Excelente. Muy bien. Perfecto. Vamos agarrando las grajeas. Parece que queda algún Dadbox por acá. Bien. Ya no hay más. Creo que acá hay uno escondido. Bien. Entre las piedras. Y adiós. Perfecto. Siguen apareciendo más. Cuidado con esa piedra, Ron. Ok, vamos a ver si podemos adquirir más grajeas golpeando elementos del nivel. Bien. Recordemos que son importantes las grajeas en este juego. Ya que nos sirven para comprar distintas cosas. Al menos según investigué. Bien. Bien. Las rojas sirven para aumentar la salud. Aunque creo que ya lo dijo Ojo Loco. Ok, veamos. Bien. Perfecto. Creo que es suficiente así que vamos a avanzar. Para no perder tanto el tiempo. Muy bien. A la siguiente fase. Intentad invocarla con el encantamiento Accio. Bien. Usemos Akio. No está mal. Recordad. Podéis invocar recompensas que estén lejos lanzando Accio. Gracias a la Stormud. Bien. Creo que esta es la clase... Nada mejor que las golosinas mágicas para aumentar la energía. Creo que esta es la clase más inútil que hayamos tenido hasta el momento. Todo esto lo aprendimos en el primer nivel. En el campamento. Bien. Vamos a agarrar el libro de hechizos. Estupendo. Y así terminamos con la primer fase. Bien. Acá tenemos la clasificación. Seguimos siendo principiantes. Al parecer sí. Bien. Tenemos un nuevo cromo disponible. ¿Quieres guardar? De momento no. Gracias. Solo un campeón puede ganar el torneo de los tres magos. Y el valiente deberá sobrevivir a tres peligrosas tareas. Los tres nombres son... Los tres nombres son... Víctor Campos. Fred de la Cura. Y por último... Pedric Diggory. Harry Potter. Y Harry va a participar del torneo de los tres magos. Entre paréntesis 4. Bien. Vamos a entrar a la segunda fase de defensa contra las artes oscuras. Así que bien. Pulsemos A. Y allá vamos. Bien. Es tiempo de seleccionar a Ron Weasley. Y allá vamos. ¡Botter! Si quieres sobrevivir al torneo de los tres magos... Tendrás que recoger escudos tri-mago. Y recuerda... Alerta permanente. Bien. Los escudos tri-mago. Veamos qué tenemos por acá. Una rana de chocolate. Bien. Es mía. Y tenemos una vida más. Bien. Vamos a percibir... ¡WTF! Bien. Me equivoqué de botón y usé el Magicus Extremus. Muy mal de mi parte. Bien. Parece que en este lugar no hay nada. Ah, sí. Grajeas. Perfecto. Son mías. Y avancemos. Vamos a hacerle caso a Ron. Ahora, para apagar las llamas, tendréis que usar Aqua Erupto. Bien. El hechizo que aprendimos en la clase anterior. Perfecto. Grajeas a mí. Maldita sea. Excelente. Tendréis que trabajar juntos para apagar las llamas mascarantes. Perfecto. Echadme una mano. ¿Por qué no vienen conmigo? Yo soy el Player One. Gracias. Al menos alguien se digna a ayudar a Ron. Bien. Queda una llama más. Muy bien. Perfecto. Bien, 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 bien. Todo esto es mío. Más grajeas. Vamos a cargar el Magicus Extremus. Porque lo malgastamos. Bien, bien, bien. Parece que por acá no hay nada más. Sí. Mías. Perfecto. Ahora sí podemos avanzar tranquilamente. Síganme. ¿Pero que esto es una rana de chocolate? Sí. Bien. Otra vida. What the fuck. Ron, ¿estás bien? Creo que sí. Ok. Vamos a apagar. Acua Eructo. Acua Eructo. Perfecto. No entiendo por qué el hechizo de Ron es más débil. Bien. Funciona ahora. Excelente. Parece que tenemos que girar el direccional para que el hechizo no se debilite. Bien. Creo que no hay nada. Sí, acá tenemos un cubo. Un cubo mortífago. Excelente. Avancemos. Síganme, chicos. Perfecto. La maldita sea. ¿Por qué usé de vuelta el hechizo equivocado? Bien. Bien. Me equivoco en los botones y activo el Magicus Extremus por error. Bien. Estas cosas son para mí. Parece que por acá no hay nada más. Acá tenemos. Bien. Cuidado. Cuidado. Evublio. Bien. Evublio. Acción. Perfecto. Evublio. Evublio. Con ese hechizo atacamos a las salamandras. Lo hemos conseguido. Perfecto. Bien. Tenemos un conejito. Perfecto. Perfecto. Bien. Perfecto. No tenemos nada más. WTF. ¿Qué fue esa luz? Quiero investigar todo. Perfecto. Y nada más. Avancemos, chicos. Y estamos en el exterior del castillo. Pobre Ron. ¿Cómo? Ah, cierto. Teníamos a Kyo. Y parece que no hay nada más. Perfecto. Vamos recogiendo brajeas. Bien, acá no hay nada más. Acá tampoco. Bien, solo tenemos un camino. Así que vamos a ir por acá. Ese débil chorro de agua no me convence. Perfecto. Perfecto. WTF. Casi me quemo. Perfecto. Hay que girar la palanca de dirección en el momento indicado para que el chorro de agua no disminuya. Ahí vemos todo el exterior del castillo. El que no podemos explorar libremente. Muy bien, Granger. Esperaba que lo recordases. ¡Esa lagartica me ha quemado! Perfecto. ¡Adiós! Siempre confundo los botones. Al menos esta vez no activé el Magicus Extremus. Sí, seguro. Vamos a apagar la llama con acción. Bien, veamos. Más fuego. ¡Shit! ¿Dónde están? Acá. Bien. Vamos a parar primero las salamandras. ¡Debublio! ¡Sin plato! Perfecto. ¡Joder! Por el amor de Dios, apaga ese fuego. Bien. Estoy seguro de que debemos apagar primero el fuego. Así que, por favor, chicos, vengan conmigo. Bien. Ahora sí podemos apagar a la salamandra. ¡Lapifo! Perfecto. Y un conejito más. WTF? ¿Qué fue eso? Espero que no haya más bichos de esos por aquí. Yo también los espero, Ron. Conociendo a Moody, seguro que hay un ejército. Ok, eso no me alienta demasiado. Bien. Las grajeas son importantes. Y ahora vamos a ayudar a Hermione. Apaguemos el fuego. ¡Vamos, Carrie! ¡Excelente! Y ahora vamos a tirar del puente. ¿Qué hace ese puente elevadizo aquí? Atraedlo hacia vosotros con Carpe Retractum. Así es. ¡Vamos, Carrie! O sea, los dos pueden tirar del puente. Bien. De momento solo podemos tirar dos del puente. Y Harry está ahí haciendo absolutamente nada. Bien. Queda poco. Perfecto. Gracias, Carrie, por nada. ¡Gracias! ¡Deprisa! ¡Excelente! Sigamos subiendo. En cuanto me descuido, una salamandra va por mí. Bien. Creo que esta vez te toparás con más de un aaron. Ok, vamos a apagar el fuego. ¡Agua eructo! ¡Lapiforce! ¡Gardium leviosa! ¡WTF! ¿Cómo hice para meterme en el medio del fuego? ¡Wheasley! ¿Crees que puedes hacer lo peor? Bien, esas palabras de aliento. Bien, ya perdí una vida. Miserablemente. Ok, el profesor Moody no está muy contento. ¿Cómo perdí otra vida? No puede ser. Se dan cuenta de que perdí dos vidas en el segundo nivel. Bien, vamos a apagar primero el fuego. Perfecto. Estoy apagando el fuego, tranquilo. Perfecto, ahora sí. Las salamandras. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Ahora correda por ese escudo. Perfecto. Ya perdí dos vidas. No me gusta nada esto. No soy de perder vidas tan seguido. Bien, nueva zona disponible. ¿Seguimos siendo principiantes? No, ahora somos novato. Avanzamos un casillero. Bien, la inteligencia artificial de nuestros compañeros va a ser un problema de acá en adelante. Estoy muy seguro. Bien, 23 nuevos cromos disponibles. ¿Quieres guardar? Obviamente, sí. Bien, completamos defensa contra las artes oscuras. Y tenemos un nuevo nivel disponible, exterior de Hogwarts. Pero me parece que para hacer el segundo Let's Play hasta acá estaría bien. Así que, si te gustó el video, dale me gusta, compartirlo, que más es un gran favor. Comenta lo que te pareció este Let's Play. Y también recuerda que me puedes seguir en Twitter y darle me gusta a mi página de Facebook. Eso es todo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.